Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Creo que veis esta maravilla que tengo atrás, el río Nilo. Estoy en Egipto trabajando, haciendo un viaje de autor y donde estoy viene muy a colación con el último podcast que vais a poder escuchar de Noche de Misterio, el enigma de los profetas. Porque por este río pasaron personajes tan importantes como Jesucristo y es que la historia la han modificado muy pocas personas que a través de su conexión con Dios crearon religiones que transformaron el mundo. Así que si no queréis perder el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio para saber más sobre esto, ya mismo comienza el enigma de los profetas. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo No sé por qué y creo que es un gran misterio, uno de los mayores de la historia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo divino? De vez en cuando, cada mil años, cada equis siglos o como sea, señala con su dedo a un elegido. Y este elegido es capaz de cambiar la historia. Posiblemente, si yo les digo a muchos de ustedes y les pregunto cuáles son los personajes más importantes de la historia, pensarían a bote pronto en científicos que crearon auténticas revoluciones, como es el caso de Albert Einstein o Isaac Newton. Pero si analizamos la historia con detenimiento, nos damos cuenta que son los profetas los que realmente cambiaron la historia del mundo. Porque los profetas no nos dieron grandes avances científicos, pero crearon códigos éticos por los que la sociedad se rigió. Códigos éticos que tienen miles de años y que siguen vigentes a día de hoy. Personas cuya vida ha estado repleta de misterio, debido a que en torno a ellos han acontecido milagros, han acontecido hechos sobrenaturales. Historias que no podemos comprender, pero que están ahí, en textos y libros sagrados, para miles de millones de personas en todo el mundo. Y recargo esto, miles de millones de personas. El hombre sin lo espiritual no es nada. Cuento siempre la misma anécdota. Un antropólogo francés, cuando entró en las cuevas de Chauvet, con 30.000 años de antigüedad, y luego un periodista le preguntó qué opinaba al entrar en la capilla Sixtina del arte rupestre, él dijo, acabo de entender que el hombre no debería llamarse Homo sapiens, sino Homo espiritualis, ya que lo que nos diferenció de los neandertales es el concepto de lo mágico. Amuletos, símbolos, conexión con la divinidad. Y hay aquí también un detalle curioso, y luego lo hablaremos con el sheikh Julián Zapata, con nuestro imán, y es que tampoco sé por qué. Muchas veces Dios escogió los desiertos para que los hombres hablaran con él. Y esto no lo entendí hasta que no viajé al Sáhara. Y cuando estuve en medio de ese mar de dunas, me di cuenta de que el silencio habla. El silencio habla sólo para aquellos que quieren escucharlo. Y algunos escucharon esa llamada y esa voz tan fuerte que fueron capaces de hacer que pueblos enteros, que cientos y miles de millones de personas, le siguieran hasta el día de hoy. La fascinante historia, la fascinante epopeya de los profetas. Los hombres tocados por la divinidad que cambiaron la historia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juangevallejo, juanjotaesvallejo, en Instagram, en Facebook, juanjesusvallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. A mí me fascina la vida de los profetas. Yo soy agnóstico. Eso significa que entiendo que existe lo divino, pero no sé quién tiene razón. Cristianos, musulmanes, judíos, tengo amigos de todas las religiones, y me jacto y me enorgullezco de eso, porque intento comprenderlo en sus diferencias. Y a Dios le encanta lo diferente. Por cierto, aquellos que os gustan todo este tipo de tema de periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. En ese canal de YouTube tenéis podcast y vídeos todas las semanas. Y además, a los que os gusta la historia, la religión, el viaje y la arqueología, entrar en mis redes sociales y en el tweet fijao, Instagram fijao o Facebook fijao, veréis que estoy anunciando un viaje, un viaje de autor para marzo del año que viene a Israel, Jordania y Palestina, ¿vale? Marzo del año que viene. Ahí tenéis toda la información al comienzo de mi Twitter, Facebook o Instagram, en los posts que están fijaos. Y arrancamos ya sin más dilación por este fascinante paseo por la historia, entendiendo o intentando comprender, gracias a nuestro amigo el Sheik Julián Zapata, por qué, y creo que ese es el gran misterio, Dios de repente señaló con su dedo a persona y éstas transformaron la historia de la humanidad. Alejandro Bernal, amigo o compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este programa, el Sheik Julián Zapata, también un abrazo muy especial para las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad un tema que me parece maravilloso porque es una combinación entre historia, magia y espiritualidad, la historia de algunos de los hombres cuya vida se convirtió en un modelo ético, en un modelo espiritual y que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. hombres rodeados además por lo sobrenatural y por infinidad de milagros, que es otro de los misterios que tiene esto. Alejandro Bernal, si yo te dijera profetas, ¿cuál es el primero que te viene a la mente? ¡Guau! ¡Zoroastro! ¡Zoroastro! ¡Tú sí lo has rebuscado, mancho! No, pero es por una razón, independientemente. ¿Porque te lo puse en el preguión del programa o por qué? No, 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 es que como siempre he sido fanático de los textos de Friedrich Nietzsche y siempre me han cantado a Si hablo Zaratustra. Cuando me adentré en ese libro me enteré que desde luego ese Zaratustra estaba inspirado en el mítico profeta Zoroastro, entonces desde ese momento me fascinó esta figura. ¡Qué curioso! Nunca lo hubiera imaginado. A mí si me preguntas profetas me viene Abraham a la cabeza, ¿vale? Es el primero que me viene, me viene es Abraham. Quizás porque la figura de Jesús de Nazaret no la tengo tan asociada a un profeta, ¿vale? Como la de Sila de Abraham o la de Mahoma. En definitiva, hombres santos, hombres que en cierta medida, en cierta medida no, que fueron capaces de revolucionar su tiempo y que gracias a esos códigos éticos se crearon sociedades, bueno, cada una con sus defectos y con sus virtudes. Yo lo único a lo que le rezo, se lo he contado muchas veces públicamente, es a un Buda, yo tengo mi altarcito, mi Buda, le rezo, me tranquiliza y me relaja y ya, que luego podemos hablar también de eso. Y hablemos entre amigos, aunque nos escuchen muchas miles de personas, de por qué cada uno tiene sus inquietudes, que me parece maravilloso que además seamos tan hermosamente diferentes. Pero el que sí sabe de religiones y sabe de profetas muchísimo más que nosotros es el Sheik, el imán. Para los que no sepáis que es un imán, un imán es la persona que los viernes en la mezquita guía el rezo de todos los presentes. Nuestro querido amigo Julián Zapata, que es Sheik, que es imán, Sufi, que está en Chía, una persona muy importante porque además, Sheik, usted sí está implicado en esto que llamamos diálogo entre civilizaciones, que creo que es tremendamente importante, que nos entendamos y nos respetemos en la diferencia. Julián. As-salamu alaykum, wa rahmatullah y wa parakata. Que la paz y las bendiciones del Creador de Dios, del infinito, del eterno, del arquitecto, del universo, sea con todos vosotros. Gracias, mi querido Juan Jesús Vallejo, por esta generosión de estación, Alejandro. La verdad que este es un acontecimiento importante, vivimos una era especial del diálogo entre civilizaciones, la cooperación entre civilizaciones, el diálogo de estaberes, el diálogo de tradiciones espirituales. Y pienso que estos programas son premonitorios de lo que les espera a nuestros pueblos. Este tema que lo empezamos nosotros hace 30 años atrás, en nuestros estatutos fundacionales del Centro Cultural Islámico, ya no son tan extraños. Sí, es cierto, soy cofundador en Colombia de estos temas del diálogo entre civilizaciones, diálogo entre espiritualidades. Y, por supuesto, qué bueno es escuchar que ya eminentes periodistas como tú, Juan Jesús y Alejandro, que han viajado por el mundo, se interesan por estos temas porque ya hasta nuestros gobernantes, hasta un presidente colombiano recientemente posesionado, ya habla de diálogo de culturas, de saberes, de civilizaciones, desde su posesión y en sus giras recientes, lo que demuestra que estamos cambiando y que es importante este mensaje eterno, este mensaje que desde la eternidad nos transmiten diferentes grandes maestros de la humanidad, que algunos se pierden en la noche de los tiempos, como el caso de Zoroastro o Krishna, o el caso de Chico Ayuruparía en nuestro medio, o los profetas antiguos abrahámicos. Pero lo cierto es que estamos viviendo una era muy especial y por eso estoy muy contento de que Misterios Caracol esté inmerso en este fenómeno de las tradiciones espirituales, porque aquí no se trata de convertirnos, sino de comprender en qué mundo vivimos, qué maestros tenemos. Y además porque sin diálogo y alianza entre civilizaciones y tradiciones espirituales no habrá paz, ni armonía, ni progreso, ni material, ni espiritual para la Tierra, ni para conquistar otros mundos. Pero fíjese qué bonito es lo que ha dicho usted desde mi punto de vista y lo suscribo al 100%. Aquí no se trata de convertir a nadie. Usted y yo tenemos charlas de mil cosas fuera del micrófono y es genial que además opinemos distinto. Aquí se trata de entender por qué hay sensibilidades tan diferentes en todo el mundo. comprender por qué somos distintos y amar la diferencia. Yo entendí eso trabajando en Oriente Medio y por eso amo Oriente Medio y voy a Egipto y el año que viene voy a hacer ese viaje que es Israel-Jordania-Palestina y me encanta, o sea, me encanta la diferencia. Y creo que comprenderla es clave porque el gran problema de los seres humanos siempre es el mismo. Todo lo que es diferente a mí lo satanizo, pero no hago ningún esfuerzo por comprenderlo. Vaya que me hernie. Pues no. Pues hay que intentar comprender, ¿vale? de dónde vienen nuestras diferencias y además me parece maravillosa. Fijaros qué país tan hermoso se ha creado aquí en Colombia que somos un puzzle y un crisol de culturas y está lo afro y está lo europeo y está lo indígena y está lo criollo y está absolutamente todo y me parece un país maravilloso porque eso lo que da es riqueza humana y cultural y eso creo que es un buen comienzo para poder hacer muchas cosas. La primera pregunta, Julián, creo que es obligada porque usted se crió en un país católico, abrazó la fe musulmana y no solamente la abrazó, sino que se fue a estudiar alguna de las mejores madrazas del mundo y además que estuvo en los dos lados. Estuvo en el mundo chiíta, que es Irán, y estuvo en el mundo sumnita, por ejemplo, como es Egipto, pero usted no paró ahí y es fundamental para un religioso como usted entender y comprender todas las religiones porque a lo mejor los sacerdotes católicos a más de uno quizás creo que le haría falta, con perdón, insultos arroba Juanque Vallejo, no tengo ningún problema. ¿Entendió usted que era crucial comprender todas las religiones, Julián? A ver, interesante pregunta, Juan Jesús. La verdad es que me encontré con el fenómeno espiritual a muy temprana edad, porque en mi casa era lugar de debates espirituales, culturales y políticos, en los llanos orientales donde nací, en Kumara al Meti, después donde pasé mi infancia, cerca a la Sierra de la Macarena, en esta zona donde se están descubriendo una cantidad de pictogramas y, bueno, pinturas rupestres que se remontan a miles de años y, bueno, es tema de investigación de antropólogos del mundo y de Colombia. Pero para entender por qué razón me fascinó este tema, hay algo que sentí y que lo entendí leyendo Hermes Trimegisto, uno de los grandes maestros de la humanidad, maestros civilizadores, que curiosamente es el Enoch de la Biblia, o Idris, que llama a los árabes, y bueno, y es el fundador de la civilización egipcia. De hecho, muchos dicen que la gran pirámide, la de Keops, está realmente en la tumba, es un libro abierto, donde está la tumba de Hermes Trimegisto, o Enoch, curiosamente, ya que vas a Egipto porque todos soñamos con ir a Egipto y por eso todos los grandes maestros han tenido que ver con Egipto, ¿no? Todos, todos, todos. Desde Abraham, bueno, hay grandes figuras como Julio César, Alejandro Magno, Napoleón, es decir, todo mundo soñamos con ir a Egipto y es el primer país que yo le pido a la gente que visite, Egipto, ¿sí? Independiente, además porque es un crisol de culturas también y de imperios y en sus ciudades se pierden la noche de los tiempos. Pero hay una frase de Hermes Trimegisto que nos pueda ayudar a comprender mejor por qué es tan importante estudiar y conocer otras tradiciones espirituales, bueno, compenetarnos con ellas, embriagarnos con ellas, ¿sí? Decía Hermes Trimegisto, todas las verdades son verdades a medias, todas las paradojas pueden reconciliarse, dice Hermes Trimegisto en el Kivalión. Todas las verdades son verdades a medias, todas las paradojas pueden reconciliarse, a eso se debe que encontramos grandes tesores en todas las tradiciones espirituales, ¿sí? Aún en las más pequeñas culturas y tradiciones encontramos tesoros, eso es como los ríos, existen grandes ríos como el Amazonas, como el Ganges, como el Nilo, que son las grandes religiones, puede ser el budismo, el cristianismo, el Islam, pero pequeños ríos que también desenfocan al océano, ¿sí? Y también tienen tradiciones importantes porque el gran océano es como la realidad eterna, Dios, lo absoluto, y esos grandes ríos son las grandes tradiciones espirituales, y también, por supuesto, porque todas estas paradojas pueden reconciliarse, es decir, aunque parezcan, la gente confunde a veces, vamos a hablar de ese tema un poco, las cosas externas, tradiciones externas, rituales, con lo esencial y místico, que es lo que se combinan y se reconcilian todas y se encuentran todas las paradojas. Y también decía Hermes Trimegisto, dondequiera que estén las huellas del maestro, los oídos de aquellos que estén preparados para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. ¿Sí? Y bueno, decía también Hermes Trimegisto, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Y aquí sí, permíteme mencionar ya a otro gran maestro de la humanidad, que es Buda. ¿Sí? Buda decía, he contemplado el camino antiguo, el viejo camino, seguido por todos los despiertos, los sabios, de otro tiempo. Ese es el sendero que pretendo seguir. Es decir, es lo que tenemos que hacer toda la humanidad. Buscar el sendero de los grandes maestros de la humanidad. ¿Sí? Y se parece mucho a lo que decía Jesús de Nazaret, cuando dice que no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad de mi padre, el que me ha enviado. Eso demuestra, pues, que tenemos demasiados elementos en común. Y hay una frase, de pronto, que puede, hay un famoso místico español, Juan Jesús Vallejo es español, y es una nación especial, porque allá todas las civilizaciones han gobernado, las grandes imperios han estado en España, pero allá estuve en Islán ocho siglos. Correcto. Y hay un famoso místico que se llama Ibn Arabi. Hombre. Que te voy a ayudar a comprender mejor todo esto de la importancia de conocer otras tradiciones espirituales y la validez de todos esos caminos, porque todos esos caminos son válidos. ¿Sí? Dice Ibn Arabi, este famoso místico que vivió en el siglo XII, dice lo siguiente, mi corazón puede adoptar todas las formas, es pasto para las gacelas y monasterio para los monjes cristianos y templo para los ídolos y la cava la meca del peregrino y las tablas de la Torah y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor, cualquiera que sea el camino que corran los camellos, esa es mi religión y mi fe. Entonces, claro, cuando uno mira a toda esta soberbia de sabiduría antigua que nos habla, para todas las épocas, decimos, todos esos caminos son válidos y aquí el asunto es, bueno, ¿y cómo hacemos para transitar esos caminos que fortalezcan la humanidad, que nos hagan mejores seres humanos? Es decir, lo que vienen a hacer todos estos maestros de los que vamos a hablar es pulir ese esmeraldo diamante que somos los seres humanos para que brillemos con luz propia. Fíjese qué bonito, no conocía la frase de Ibn Arabi, ¿vale? Me parece, me parece espectacular, pero como soy andaluz y andalusí, que no es lo mismo, ser andaluz que andalusí, porque andalusí significaría respectivo a la España musulmana, porque obvio mi mamá se llamaba de apellido Alcántara, que significa las cascadas, y el pueblito de donde mi familia se llama Guajar Farahuit, más árabe yo creo que imposible. Hubo un momento de esplendor de Al-Andalus, que esto sería para hacer otro programa, donde efectivamente se mezclaron las tres religiones, cada una en lo suyo, sea el cristianismo, el islam y el judaísmo, y se creó una cultura, pero que fue, o sea, la luz de Europa y del mundo, o sea, en Córdoba estaba el mayor centro científico del mundo en el siglo IX después de Cristo, junto con Isfahan, en la actual Irán. Entonces, fue una cosa preciosa, la gente no sabe, por ejemplo, fijaros lo bonito que es esa mezcla de cultura. Si yo le preguntara a cualquiera, ¿quién fue el primer hombre que hizo una máquina para volar? Todo el mundo me diría, Leonardo da Vinci, falso, Infarnas. Y no solo diseñó la máquina de volar, tiene un par de monumentos, ya le han hecho un monumento en España, porque era injusto, tenía dos monumentos en dos países árabes, y ahora le han hecho un monumento en España también, Infarnas. No solo diseñó la máquina, sino que voló, se calcula que unos 20 segundos luego se partió las piernas y quedó inútil para toda la vida, pero hizo historia. Se mostró que se podía. Se mostró que se podía. Efectivamente. Y algo interesante que mencionas con España es que ese intercambio, esa hermandad entre civilizaciones y tradiciones espirituales como este, el cristianismo, el islam y el judaísmo permitió que Europa viviera la mayor, era más larga en la historia de esplendor de cooperación, hermandad y respeto por los demás, porque esa época es inigualable porque el siglo XX no lo fue, a pesar de la ilustración francesa o las revoluciones, etc., pues el siglo XX fue extremadamente intolerante, pero cuando uno mira y retiene su visión, uno se da cuenta que solo donde hay cooperación entre tradiciones espirituales es posible hablar del Ibextamen, de pensamiento, de cooperación, de hermandad, supresión de guerras por mucho tiempo, pues decir, me parece que ese es un tema para mirarnos en ese espejo porque realmente la Europa que estamos mirando en el pasado y la de hoy no es lo que nos hemos imaginado de tolerancia, cooperación, libertad de expresión, hermandad, me parece que esa es una época para recordar y bueno, prueba de ello es que atabúo hasta un rey famoso, Alfonso X el Sabio, además de los sabios musulmanes como Abdurrahman III, grandes emperadores, grandes califas, pero cuando uno ve a Alfonso X el Sabio que le llamaban el rey de las tres religiones uno dice que interesante cuando uno escucha que esos gobernantes representan a todas las tradiciones espirituales, no a un grupo fundamentalito o a una secta dentro de una religión. No, hombre, esa época fue preciosa, aunque nos estemos desviando un poco del tema, bueno, ya sabéis que aquí el guión no vale para nada, lo hago siempre, pero vale para bien poco. Es que estaba recordando cuando hablaba usted de Alfonso X el Sabio, es muy curioso cuando él se instala en Toledo, o sea, la tuvo clara. El ejército, por ejemplo, era entre musulmanes y cristianos. La ciencia, la mejor, era la musulmana, ¿vale? Y por eso se esforzó en crear toda la escuela de traductores, tener textos traducidos a diferentes idiomas, pero luego una cosa muy curiosa, la plata, digamos, el ministro de economía siempre fue judío, sabía que eran los que mejor movían el dinero, entonces digo, pues lo tengo claro, el ministro de economía es judío, los científicos van a ser musulmanes, los soldados árabes y cristianos, tal. Fue una cosa muy loca, pero es que funcionó increíble, Toledo sigue siendo una ciudad maravillosa, la amo hasta infinidad de veces allá, entonces, claro, efectivamente, ¿no? El acero de Toledo, el acero de Toledo que hablan, el acero de Toledo que hablan las arzuelas, española es famoso todavía, famoso todavía, pero bueno, eso es una época para seguir con Jesús y Alejandro de ejemplo, porque realmente no hay que tener prejuicios de tener ministros cristianos o un ministro judío, musulmanes o ateos, es decir, de todas las tradiciones y concepciones del mundo para hacer un mundo mejor, sin esa visión no es posible ser mejores seres humanos o mejor humanidad. Sí, efectivamente, estoy total y absolutamente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que en este principio de programa hemos puesto las bases para decir, señores, entenderse es posible, hubo civilizaciones que lo hicieron, eso sí, por un corto periodo de tiempo porque luego llegan los de siempre a no soportar la diferencia y a meter cizaña y a echar fuego, siempre llegan los intolerantes y es como una especie de ciclo eterno por desgracia en la humanidad. Y vamos a empezar a meternos ya en la vida de los diferentes profetas. Yo lo decía en el comienzo del programa cuando alguien me pregunta profeta, el primero que se me viene a la cabeza es el profeta Abraham, que es del que le quiero preguntar ahora al Sheik y Manzamata porque para mí Abraham, claro, Abraham es el que sienta las bases del judaísmo y al sentar las bases del judaísmo también es el que sienta las bases del monoteísmo y el monoteísmo al final es lo que imperó en el mundo a la larga por el cristianismo, el islam y el judaísmo. Iman Zapata, ¿qué importancia tiene Abraham? Porque Abraham sigue siendo importante hoy, a día de hoy, no solo incluso para cristianos, sino también para musulmanes y judíos. Bueno, esta es una figura cumbre para la historia de la humanidad, las tradiciones espirituales para la mística porque es un hombre universal. A ver, normalmente lo primero que tiene que hacer y nos escuchan ahora en estas noches de misterio es ver el mapa del mundo, sobre todo a quienes han seguido una tradición como la católica que es un evangélico, bueno, para los judíos, para los musulmanes, ver el mapa del mundo, coger una biblia e irse al final de la biblia que tiene un mapa que normalmente debería estar al principio de la biblia, los mapas, o los libros sagrados y tener un mapa de ubicación histórica porque la biblia es un libro totalmente universal y geopolítico y bueno, y hay una geografía bíblica. Pues bien, Abraham nació en Ur de Caldea, fue la oportunidad de estar en este lugar. Ur de Caldea es una antiguas civilizaciones que son las primeras ciudades de estado que desarrollan la escritura, las matemáticas, o sea, la astronomía, la astrología, son ciudades y la Mesopotamia pues eran el corazón del mundo, tan así que hoy todavía tenemos un referente con el Tigre y el Éufrates, una ciudad que estaba en la desembocada del Tigre y el Éufrates en la desembocada. es comprender también el área geopolítica, el área, digamos, de influencia cultural donde aparecen. En este caso, Abraham aparece en una de las zonas que es cuna de civilización que sería la antigua Asiria hace muchos miles de años porque eso creo que ni siquiera lo tenemos claro. Imán, ¿cómo sería y por qué es tan importante la vida de Abraham? Y estaba haciéndonos usted una introducción comentándonos que hay que tener en cuenta siempre dónde aparecen este tipo de personajes. Claro, es que nace en un corazón geográfico, político, geográfico del mundo. Hacen en el año 1800 más o menos dos siglos, dos milenios antes de Jesús. Es decir, estamos hablando de una figura de prácticamente casi cuatro mil años. Esto denota la importancia y después de hacer una revolución en su ciudad hace un levantamiento espiritual y bueno, se enfrenta hasta su propio padre, Tare, que es una especie como de vizir de Nimrod que era el faraón del rey de San porque habla del monoteísmo y sostiene una tesis espiritual en contra del politeísmo de la libertad de dioses. Y bueno, lo cierto es que terminan condenándolo al fuego, a la hoguera. Abraham tiene que huirlo. Llega el momento en que se salva de la hoguera porque hay un milagro. El fuego, la hoguera se convierte en flores, en hojas, bueno, en un jardín. Una cosa que asustó a Nimrod y a los gobernantes de su época. Recuerda que los maestros vienen precedidos también de especie de caramás, de milagros, cosas que se salen de la ley y a veces física. Lo cierto es que sale con su esposa Sara de Egipto, de lo que es la Mesopotamia, de Urtecaldía. Mesopotamia. Y empieza a hacer un recorrido por lo que hoy es Siria, parte de Irak, Siria, parte de Turquía, Líbano y llega a Canaán. Y en Canaán, pues por supuesto, allí hay una serie de pueblos cananeos o filisteos o palestinos, que hoy es Palestina. Recuerden que para esa época no existía todavía Israel, un tema muy posterior. Estamos hablando de una figura muy, por eso es una figura legendaria que es anterior a cristianos, judíos y musulmanes. Y ahí la importancia de esta figura. Y le llaman el padre de la fe, Abraham. El padre de la fe, el padre de muchísimas naciones. Y evidentemente, allí mismo conoce a un personaje que lo inicia en misterios, que es el famoso rey sacerdote, profeta Melquisedec. Hasta le hace tributo, diezmo, que Abraham a Melquisedec. Una figura importante para el sacerdote y la mística, para todo el mundo. Es una figura que no tiene ni padre ni madre, es una especie de figura como que parecida a Elías o a Enoch, una figura bastante compleja. Aunque este Melquisedec sí sería politeísta, porque yo creo que la gran revolución de Abraham es ver un solo Dios. ¿Estoy en lo cierto o estoy errando en mi comentario? Que usted sabe mucho de esto más que yo. A ver, no, era monoteísta. Es que el monoteísmo ha estado implícito en muchas tradiciones y en muchos grandes maestros. Todo lo que universalismo es diferente a que no hubiese habido monoteístas. Antes hubo un monoteísta muy brillante que se remonta en la noche de los tiempos a más de 6.000 años antes de Jesús, 7.000 años que es Zoroastro del que hablaremos, que era monoteísta. Lo que pasa es que con Abraham hay un énfasis completo en el mundo semítico, porque recuerden que Abraham es un descendiente de Noé, de Sem, por la familia de Sem. es un personaje que vivió como 5.000 años antes de Jesús, Noé. Y recuerden que Noé vivió en la Mesopotamia también. De hecho, hay una ciudad que se llama hoy Cufa. Todavía está en una esplanada donde yo la visité donde se construyó el arca de Noé y ese lugar por eso es tan importante la Mesopotamia y todos los conflictos o soluciones del mundo los remitieron a ese sector del mundo o las riquezas, el petróleo, los temas políticos, espirituales, las órdenes místicas, cristiano, judío, por eso esa región está inmersa en el fenómeno cristiano, judío, musulmán, etcétera, o soroastriano porque es un núcleo atómico de muchos movimientos espirituales de la zona del Medio Oriente y del centro de Asia. Eso que está diciendo usted creo que es clave y para que la gente me entienda. Cuando estamos hablando ahora de Abraham y tal, a alguien le puede sonar uy, eso es muy antiguo, eso no queda por ahí nada o lo que sea. No. Uno va a la ciudad de Sanliurfa en Turquía y a día de hoy todavía está la cueva de Abraham que está llena de musulmanes que van allí, hay una fuente, bebes agua, que supuestamente ese agua pues tiene propiedades curativas. Yo he estado en esa cueva y hay una leyenda además preciosa justo en esa zona que comentan que cuando Abraham pasó por ahí personas que estaban con el rey Ninrud obvio le quisieron hacer daño y dicen cuenta la leyenda, estamos hablando de leyenda que había una serie de ídolos en lo alto de una colina que hay en Sanliurfa y que Abraham lo que hizo es que cuando lo quisieron juzgar los ídolos se cayeron de la colina y es curioso porque esto si es arqueología vale que ahí apareciera la figura humana antropomorfa en estatua la estatua más antigua del mundo que tiene unos 12.000 años de antigüedad que está en el museo de Sanliurfa que se le conoce como el gigante de Balikligol si buscáis gigante de Balikligol en Google lo vais a ver y si le dais a imágenes no me preguntéis por qué hay una cosa muy chistosa que veis a un calvo al lado de la figura que soy yo no sé por qué Google ha hecho que eso esté ahí no tengo ni idea pero bueno es la figura más antigua del mundo y hay gente que relaciona yo lo relacioné en mi penúltimo libro lo relacioné con esa historia que creo que no es casual que esté la leyenda de Abraham en la que los en la que los ídolos se caen desde lo alto de la de la de la colina y que haya aparecido ahí la estatua más antigua del mundo de la vamos pero vamos la estatua más antigua del mundo con muchos miles de años antes que la siguiente pero una barbaridad o sea una cosa súper y sorprendente que Alejandro esté hablando de cómo la arqueología la la antropología bueno y la ciencia pone al descubierto algo que parece un relato mítico y no lo es o legendario pero hay algo muy importante por qué razón se encuentra con Melquisede quien es el que lo consagra y lo inicia en ministerios y bueno y le da la bendición para que vaya a Egipto también porque resulta que a ver lo interesante con Abraham es que es un hombre universal eso es lo que le hace universal mire viajar por tantas naciones y culturas por imperios recuerden que para esa época los imperios más conocidos eran el mundo de Ur de Caldea esos imperios y el mundo de la Mesopotamia y el mundo egipcio y el imperio egipcio de los faraones que es un espero legendario que tenía ya para esa época más de 5 mil millones de años o 10 mil años entonces curiosamente después por indicaciones de Melquisede que es una especie como de maestro de la paz que está en bueno en un territorio pues que también es muy legendario como Canaán que ha tenido muchas religiones imperios lo cierto es que llega a Egipto y en Egipto pues contrae matrimonio conoce a otra mujer importante para su vida que es Agar la egipcia una princesa egipcia que desde la perspectiva islámica es una princesa Agar y con Agar es que va a tener su primer hijo que se llama Ismael porque recuerdan ustedes mis queridos oyentes de Misterios Caracol que el hijo que mencionan en la Biblia que es Iztáac lo tiene ya muy maduro ya a los 90 años y casi 100 años y su esposa también es muy anciana ¿sí? Sara pero el primer hijo es Ismael y lo tiene con Agar la egipcia y lo cierto es que va a Egipto porque siempre la gente se preguntará ¿y por qué Abraham va a Egipto? eso va a Egipto primero primero porque es un tema a ver porque es en ese lugar donde también ha habido originalmente y antiguamente visiones monoteístas o sea que se hayan perdido lo que pasa es que el monoteísmo se fue diluyendo y perdieron en los años tiempos y recuerden que esa zona de Osiris un gran maestro espiritual o Isis una madre egipcia va a ser muy importante o Horus que está muy relacionado con la figura de Jesús de Nazaret ¿sí? este rey solar pues por supuesto va allí porque allí hay unas tradiciones espirituales muy antiguas una sabiduría antigua y allá allá vivió un maestro muy antiguo también que es Enoch o Hidrid o Hermes Trimegisto que es un profeta al cual se remiten todos todos los grandes maestros en temas místicos porque recuerden que son hijos de Adán y Adán pues y vienen de la rama de Zed el hijo el hijo mayor de Adán que es Zed que era místico y profeta entonces el asunto es que todo esto está interconectado y ahí es curioso que quien viene a enlazar todas esas naciones y a unirlas es una figura en la historia como Abraham viene a unir la Mesopotamia una zona que tiene que con el mundo noético con el mundo de Noé y el diluvio un diluvio que ya hubo en esa zona del mundo viene a vincular eso con Melquisedec un hombre que inician los misterios viene a unir eso con el antiguo Egipto y viene luego a unir eso con todo el mundo semítico que se le había perdido la unicidad de Dios y el monoteísmo y que era politeísta ya con muchos dioses y es tan sorprendente el tema que después de estar en Egipto regresa a Canadá y luego inicia un viaje espectacular hay un tema que es importante mencionarlo es que hay momentos en que Dios encuentra una visión mística una epifanía esto es importante en todos los profetas y maestros espirituales una epifanía una manifestación espiritual donde Dios habla con Abraham y Dios le dice a Abraham Abraham mira al cielo y Abraham mira al cielo y le dice Dios un día tu descendencia no podrá ser contada será tan numerosa como las estrellas o las arenas del mar le estaba diciendo que iba a ser el padre de muchísimas naciones y pueblos inicialmente no lo entendía y es cuando le dice a Abraham envía a tu esposa Agar o tu sierva como lo habla la Biblia o esclava para algunos mandala al desierto y evidentemente con Ismael y bueno le preparó camellos y la mandó para el desierto y bueno allá se perdió Agar porque tuvo que viajar más de mil kilómetros y se encuentra con una zona que es lo que hoy es la Meca y encuentra agua en ese lugar y se salva con su hijo Ismael y bueno y Agar e Ismael encuentran antiguos pueblos descendientes de Noé entonces de gigantes y que son expertos en caballos y son grandes arqueros es una cosa que va a caracterizar a los pueblos árabes hay que recordar que Abraham es el padre de los árabes por el lado de Agar e Ismael es el padre de los árabes como es el padre de los judíos como es el padre de los judíos y los judíos por el lado del primer hijo y hijo mayor de Abraham con Sara que es Isaac viene Jacob las dos hijos de Israel etcétera entonces claro cuando uno entiende ese fenómeno se da cuenta claramente que Abraham es el padre de cristianos judíos y musulmanes ahora bien lo sorprendente es que Abraham quiere saber qué pasó con su esposa Agar y después de que muere Sara ya también vieja porque recuerda que Sara ya estaba muy mayor tenía más de 90 años cuando estuvo a Isaac y Agar era una princesa joven una mujer joven y bueno después va a buscarla y va a la Meca y es en la Meca donde reconstruye con su hijo Ismael y con Agar y con su hijo Ismael reconstruyen el antiguo templo de la cava que existía desde la época de Adán o sea una figura a ver esto es clave aquí viene una pieza clave lo que viene a hacer Abraham es unir todas las piezas que están sueltas del mundo de la espiritualidad de ahí la importancia de esta figura histórica entonces qué pasa reconstruye con su hijo Ismael estamos hablando para los años 1700 antes de Jesús reconstruyen con su hijo Ismael en lo que hoy es la Meca un antiguo templo que se había erigido para rendir culto al Dios único en tiempos de Adán y Eva y claro la pregunta y eso qué lugar qué tiempo tiene no se sabe todavía si 10.000 7.000 20.000 años 50.000 años no se sabe porque el tema de Adán es una figura que se pierde en la noche de los tiempos lo que sí es cierto es el primer gran profeta monostradita de la historia y que es como una cristiana judiosa y musulmana entonces claro reconstruye un templo que se llama la Cava del Cubo que fue el primer tabernáculo que se dirigió para rendir culto al Dios único y que tiene una réplica en los cielos porque recuerden que Adán y Eva no son de este mundo o sea literalmente son extraterrestres para que lo entendamos en lenguaje de misterios caracol no son de este mundo Adán y Eva y son personajes legendarios que llegan aquí a fundar una humanidad o sea que la teoría de la panspermia que hemos debatido que se debate históricamente del origen de la vida en los cielos ya lo sabemos por los cometas los meteoros que han llegado y bueno y por los temas espirituales que todos sabemos que son muy concurrentes en la Biblia en los libros sagrados gente venía de otros mundos de hecho Adán y Eva son gente venía de otros mundos como lo son Abraham espiritualmente como lo son Mahoma Jesús Oroastro eso es un tema muy claro que son extraterrestres ahora extraterrestres en qué medida es otro debate lo cierto es que Abraham tiene todas esas piezas que estaban sueltas es que esto me parece genial todo lo que ha dicho usted porque claro el famoso texto de la creación de los sumerios en la Numa Elis que dice que llegaron aquí unos seres extraterrestres y nos crearon o bueno que ya lo haya dicho usted me he tenido que agarrar aquí a la silla porque bueno ha tocado un tema que en noche de misterio pues obvio le tenía que que decir algo es que yo creo que no deberíamos de asustarnos si el comienzo de la vida es de otro mundo vale la ciencia nos habla de la pan espermia de esa primera sopa original de vida venía en un cometa cosa que ya sabían los egipcios y que lo representaban mediante el mito de la piedra Ben Ben pero bueno usted da un paso más y me parece súper valiente usted que es un hombre religioso que le haya comentado y me parece genial yo el tema es un tema consustancial por eso es un tema tan consustancial por eso por eso las menciones que se abren en el Zen Avesta o el Vagavaguita o en el Corano de la Biblia de esas naves de otro mundo sí señor seres sobrenaturales son temas de otro mundo y la verdad es que la tierra es un mundo nuevo y lo que hizo Adán y Eva fue fundar una familia nueva la familia adámica obvio es una familia reciente porque todos sabemos que los musapienes de hecho un discípulo de Mahabama un maestro un descendiente de Mahabama muy famoso el imán Jafar Asadik decía antes de Adán hubo seis humanidades de hecho el fenómeno adámico es un fenómeno muy muy reciente en la historia humana pero lo cierto es que lo que viene a ser Abraham es unir una cantidad de piezas pero hay algo más sorprendente que tiene que ver con la astronomía ahora que ya que ya que estamos buscando conquistar otro mundo y tratar de mandar señales al espacio para entrar en comunicación con otras civilizaciones extraterrestres es que la cava presten atención a este tema porque todos los templos que se construyen en el mundo tienen que ver con los cielos los que fundan los profetas pues bien resulta que esa cava es la que reconstruye Abraham y que se había perdido en la época del diluvio en tiempos de Noé y que rescata Abraham Ismael está orientada a su ángulo más importante está orientada hacia la estrella Canopus en Alfa Carinae y resulta que Canopus es conocida por muchos como la guía a las vicuñas de los caminantes de los camellos y bueno lo cierto es que es una especie como de cava o meca del cielo de los cielos entonces por supuesto esto plantea un debate interesante por eso es que estos propios es que Abraham nació en una ciudad como ur de matemáticos de astrónomos astrólogos llegó a Egipto que eran maestros en el mismo tema es decir en esto no había nada casual nada casual por eso es que estos maestros vienen de los cielos de cielos no solamente de estos cielos que estamos viendo físicos porque hay otro tema es que la materia que vemos del universo de estrellas es únicamente el 5% el resto es materia oscura que no vemos pero eso significa que hay universos y ahí el planteamiento que hace el Corán empezando el texto el primer el primer versículo del Corán el primer versículo del primer capítulo dice alabado sea Dios señor de los universos en plural ahora de qué universos vienen esos profetas eso lo va a plantear ya Mahoma en su viaje nocturno en su viaje famoso nocturno a los cielos pero eso es bien y otros profetas como Enoch etcétera es decir el tema es que lo que hace Abraham de padre de ser padre de todas las naciones debe ser un llamado de atención para finalizar conflictos porque Abraham no plantea supremacías entre sus hijos ahí tiene un hijo profeta que es Ismael el Mayor luego tiene Iztabac en escenarios geográficos distintos porque hay que recordar que entre la Meca y el mundo árabe en esa zona hay más de 1500 1500 kilómetros Egipto es otro mundo y después José un descendiente de él por el lado de Jacob y recuerden que un hijo notable descendiente de un hijo de Jacob que es José va a vivir en Egipto y se vuelve príncipe y se vuelve una especie como de visir y también como de rey ¿sí? en el mundo egipcio y se casa con una famosa sacerdotisa Asenad que es la suprema que es el hijo Asenad la esposa de José va a ser curiosamente la hija del supremo sacerdote del mundo egipcio que tiene su templo en Heliópolis y lo cierto es que todas esas tradiciones se van uniendo de ahí que ¿cómo pensar que un hombre como Moisés perdón como sí como Moisés llega a vivir 500 años después de José llega a hacer otra revolución en Egipto son los mismos maestros con un origen común en Adán en Noé etcétera en Abraham que van haciendo revoluciones a través de la historia y de ahí la importancia de Abraham porque es el maestro de todos ellos y de ahí que es importante el diálogo y la cooperación entre los hijos de Abraham para resolver los grandes conflictos de la humanidad eso fue lo que vivió España España es eso la gran revolución del cristal de cultura de los hijos de Abraham que es lo que no hemos podido hoy entender en el siglo XX ni se entendió en el siglo XX ni se ha entendido en el siglo XXI que es la clave para resolver los grandes conflictos de la humanidad del Medio Oriente y Oriente y Occidente y eso que dice usted me parece súper importante porque cuando pensamos en Abraham la gente en general lo que piensa es simplemente en el judaísmo no Abraham es el fundador de todas las grandes religiones monoteístas porque es lo que dice usted por una parte manda a uno de sus hijos y una de sus esposas que llegan hasta la Meca y que ponen en pie otra vez este templo de la cava que por cierto y corríjame usted si me equivoco tiene un meteorito allí en su interior en la cava una piedra que es en la esquina oriental en un anillo de plata hay algo que se llama la piedra negra que originalmente era un meteoro que vino del cielo blanco como una especie como de diamante y algunos dicen que era un rubio originalmente era muy blanco se puso negro con el paso de los tiempos pero hay una cosa muy curiosa es que este meteorito algunos han dicho que emite unas señales al espacio y se ha comprobado una cosa muy interesante sobre este meteorito sobre esa piedra que originalmente se dice que era una especie como de ángel originalmente era un ángel que tomó la forma de piedra y que fue el ángel algunos dicen que era el ángel que cuidaba y era el gay protector en el paraíso de Adán lo cierto es que hay una cosa que si se ha descubierto con estudios que se hicieron en Inglaterra sobre algunos fragmentos de la piedra negra que está en la cava es que no es del sistema solar no es de esta zona del mundo del universo para completar es decir tenemos tantos misterios por resolver pero dentro de ellos es en última lo que estamos hablando es que esta forma de piedra que era inicialmente blanca o algunas un rubí gigante era un ángel que tomó esa forma y bueno y están engastada en la piedra en la esquina oriental de la cava es donde empiezan los círculos perdón los círculos que hace el creyente de las siete circunvalaciones que hace alrededor en sentido contrario a las mantillas del reloj hacemos siete giros cuando vamos a la meca y lo cierto es que estamos rindiendo tributo a toda esa historia a un meteoro o a un ángel que viene del cielo y es nuestra conexión con el mundo espiritual y con el mundo extraterrestre es decir somos extraterrestres porque venimos del cielo es que estamos hechos de polvos de estrellas el último lo que estamos es recordando algo el último lo que estamos es recordar a ver el problema que tenemos aquí es y eso tiene que ver con cuando hablamos de mantras de invocar a Dios ya sea a través del método de un rosario que tengan los el budismo o el hinduismo o el islam o el cristianismo es que estamos recordando algo que hemos olvidado y por eso peregrinamos claro y por eso peregrinamos para recordar por eso para todos los pueblos son importantes las peregrinaciones para los budistas para los hindúes para los musulmanes para los judíos porque recordar algo además porque somos viajeros uno de los objetivos por eso cuando vemos a Abraham viajando por el mundo es un viajero del espacio del tiempo además porque cuando uno se pone a medir todos los kilómetros que recorrió Abraham dijo pero esto esto es algo increíble porque uno dice bueno que que un emperador recorra todo esto como Napoleón o un hombre como Bolívar hagan estos recorridos o en Giscard uno dice bueno espectacular un profeta recorra miles de kilómetros hablando de la gente para ser mejores seres humanos para conquistar el espíritu que no las naciones ni la tierra sino que conquisten su propio espíritu pues obvio esto es lo que sorprende y por eso es que son eternos estos mensajeros porque su objetivo no es conquistar lo material sino que es eterno su mensaje y un día cuando estemos en Marte con colonias o en la luna o en otros planetas estaremos hablando de los mismos profetas de otros maestros y nos encontraremos con civilizaciones que tienen maestros que pueden ser los mismos pero con otro nombre porque ahí viene el asunto ¿no? ahí viene el asunto importante la pregunta es ¿los mensajes proféticos que están en la tierra las tienen gente de otros mundos? pues vamos a llevarnos una gran sorpresa pues porque el Corán y los libros sagrados lo que plantean es que estos mensajes son eternos este es un Dios único que le habla a toda la humanidad a todos los mundos y por supuesto eso es lo que hace Abraham cuando viaja por Ur de Caldea y algo muy interesante con el caso abrahámico para resolver el conflicto hoy ¿por qué es importante mi querido Juan Jesús y Alejandro y Alejandro y Alejandro el tema el tema de Abraham porque Abraham es un hombre clave para resolver el conflicto que tienen ahora árabes e israelíes judíos musulmanes y cristianos ¿por qué razón? porque resulta que cuando Abraham al final de su vida su tumba está curiosamente en Hebrón una ciudad que tiene más de 5000 años de historia Hebrón allá está la tumba de los patriarcas pues bien ocurre lo que la gente no ha podido entender sobre el tema cuando la tierra que tiene la famosa cueva de Machpel que es una especie de finca que compra Abraham se la compra a los cananeos se la compra o sea Abraham no extorsionó no desplazó no secuestró ni persiguió a nadie para eso ni invadió compró ese lugar para la tumba de su esposa Sara y allá está la tumba de los otros patriarcas Isaac y Jacob pero ¿por qué es importante este tema de Abraham hoy? porque cuando uno se pone a mirar espiritualmente vamos a hablar de un tema concreto ya que estamos hablando en Misterios Caracol ¿cuál sería entonces la solución al conflicto árabe-israelí viendo la historia de Abraham que es el padre de judíos cristianos y musulmanes que estuvo en Canaán estuvo en Jordania en Siria en Turquía en la Mesopotamia en el mundo árabe en Arabia lo que hoy es Arabia Saudita cuando uno se pone a mirar el conflicto árabe-israelí de querer dividir y separar lo sagrado es decir partir la tierra palestina de Israel partir lo sagrado no es nada serio para ninguna tradición espiritual porque lo sagrado es indivisible Jerusalén es indivisible porque es sagrada toda tú no puedes partir en partes lo que es sagrado esos son artilugios y maromas de políticos que hacen experimentos ¿cuál sería la solución al conflicto árabe-israelí mirando una figura de cuatro mil años como Abraham? pues sin lugar a dudas la solución pasa por una solución histórica una solución espiritual y una solución política y para un claro porque el lugar es espiritual hay que darle una solución política porque son de políticos hay que darle una solución histórica porque hay que parar las guerras porque ese lugar ha sido invadido por 50 países uno claro yo vengo hablando de este tema ya que tenemos la oportunidad de tocar esos temas metatísticos de Abraham y hay que hablar de soluciones y aterrizarlos en el siglo XXI la solución al conflicto árabe-israelí es la creación de un estado federal abrahámico el centro es Abraham el centro no es el centro sabrán que es el padre de todos que los incluye a todos no es excluyente centrar a Jerusalén o centrar a Palestina o Israel solo en una sola personalidad ya sea Moisés o ya sea Jesús o sea Mahoma no tiene sentido porque es algo más universal entonces Abraham es la clave para resolver el conflicto y no es difícil cuando pensamos en un estado federal abrahámico que nos incluya a todos y hacer de Jerusalén una ciudad internacional de cristianos judíos y musulmanes con un parlamento de cristianos judíos y musulmanes un alcalde musulmán cada cuatro o cinco años un alcalde judío cada cuatro o cinco años porque además ese conflicto tiene un problema mi querido Juan Jesús y se metió Limán Zapata en un tema tremendamente complejo la posible solución al conflicto entre Israel y Palestina que yo la veo muy difícil porque conozco muy bien la zona pero bueno ojalá si es verdad que allí se crease un estado donde se entendiesen todas las religiones y además de entenderse todas las religiones pudieran vivir en paz que eso es lo que sería realmente clave en esto pero bueno Oriente Medio es una zona muy compleja precisamente por eso por la cantidad de diferencias que hay de religiones y tal y es muy muy complejo pero bueno a mí la solución del imán me parece quiero ir cerrando un poquito el tema de Abraham porque no nos va a dar tiempo como siempre ni a la mitad de lo que teníamos pensado Abraham al final es el padre efectivamente de todas las religiones monoteístas del judaísmo del cristianismo que el cristianismo nace como una secta judía y del islam es que creo que eso sí es fundamental matemáticamente mi querido don Edu y Alejandro es que los números hablan por sí solos los cristianos en el mundo todos sumados son como dos mil dos mil millones dos mil millones y musulmanes los mil novecientos millones ya es posible y la tierra tiene siete mil ochocientos millones siete mil ochocientos cincuenta por los datos de la pandemia uno dice un momentico eso quiere decir que si es cierto la lectura bíblica es cierta y coránica el gran padre de la humanidad es Abraham porque más de la mitad de la humanidad somos sus hijos eso ya plantea un debate cualitativo y cuantitativo y además es el padre de él procede los libros que son tanto el antiguo testamento los salmos de David el evangelio y el corán ya plantea un debate interesante que los dos libros los libros más leídos del mundo que son el corán y la biblia pues tienen que ver eso ya plantea una revolución extraordinaria y ahí la importancia de centrar hasta una reforma en la educación y la cultura que es importante los estudios y las tradiciones abrahámicas un estudio serio en las universidades y en las acuerdas de teología que implique estudiar un personaje universal que una y que permita entender el mundo por eso es tan importante este programa de misterios caracol porque el misterio de Abraham no ha sido resuelto piensan que es un personaje que se perdió allá en la historia y que no hay conexión con el mundo actual al contrario es lo que nos une y nos permite decir con orgullo somos hijos de Abraham y es la solución a gran parte de los problemas de la humanidad espirituales míticos y políticos la clave y fijaros en esto lo importante que un lugar que es sagrado el único lugar del mundo que es sagrado para cristianos musulmanes y judíos es el monte Moriah en Jerusalén donde está el muro de los lamentos que fue parte del templo de Salomón donde está el domo de la roca desde donde Mahoma ascendió a los cielos y también es sagrado para los cristianos ¿por qué? porque ahí Abraham perdonó a su hijo Isaac y lo que hizo fue sacrificar un cordero encima de una roca eso es la fiesta del Yom Kippur para los judíos y es la clave para entender las tres grandes religiones monoteístas del mundo en ese sentido lo que decía el imán Zapata total absolutamente de acuerdo sin Abraham no es que no podamos entender la historia de las religiones sin Abraham no podemos entender la historia del mundo claro cuatro mil millones de personas a día de hoy de una forma u otra siguen sus pasos es una barbaridad y la geopolítica no se podría entender la geopolítica de hoy si se entendiera esa geopolítica entenderían que cristianos judíos y musulmanes son hermanos entonces la verdad es que este es un conflicto entre hermanos y primos que hay que resolver de la misma manera no es un conflicto entre pueblos extraños hay una cruce genético cultural espiritual y claro esta hermandad hace que sea más fácil de esa perspectiva por lo menos decir cómo resolver los problemas de la humanidad además porque los hijos de Abraham hemos dado los peores ejemplos de historias en guerra cruzadas bueno ya hemos visto la cantidad de guerras que han propiciado cristianos judíos y musulmanes las inquisiciones del mundo occidental es decir siendo libros tan sagrados y universales y los más leídos han sido o muy bien utilizados o mal utilizados es decir lo mejor ha venido de ellos y lo peor también es una autocrítica que tenemos que hacernos donde lo espiritual no ha primado ha primado factores externos de poder los dogmas externos es una crítica para cristianos judíos y musulmanes para los tres que ha primado lo superficial no lo metafísico y lo trascendental eso es el llamado grande lo político el poder y lo político ha privado por encima de otras cosas y así nos va insultos se roba Juan Kevallo sí ¿verdad? sí no terrible los hijos de Abraham tenemos una deuda con la humanidad es una cosa muy clara que tenemos que decirlo tenemos una deuda con nosotros mismos que tenemos que resolver bueno vamos a seguir avanzando a ver si nos da tiempo hoy a todos los profetas ¿vale? vamos como siempre a tratar son maestros de la humanidad merecen un espacio pero trataremos de coordinar de enlazar todas estas figuras que son importantes eso y ahora yo hablando con usted y además fíjese que personaje favorito de Alejandro Bernal Zoroastro y tenemos que irnos un poquito más al oriente y quizás si entendemos a Zoroastro podemos llegar a entender incluso mejor a también lo que sería a la religión hindú el Zoroastrismo también llamado Mazdeísmo Imán es una religión muy muy antigua y de la que siguen quedando todavía fieles pero ¿por qué es tan importante Zoroastro y grandes filósofos como Nietzsche nos habla de él ¿cuál es su importancia histórica y religiosa Imán? bueno aquí viene un tema que es complejo y que es una especie como de pieza que parece como suelta en la historia de la humanidad que no han podido enlazar ni los antropólogos arqueólogos ni los teólogos parece que la figura de Zoroastro de Sartuch de Zoroastros es tan compleja que se remonta a la noche de los tiempos es una figura que tiene entre seis mil o siete mil años de antigüedad algunos la ubican en mil años antes de Jesús otros cinco siglos en la época de Ciro el Grande cinco siglos antes de Jesús en tiempos del imperio aqueménida en tiempos de Ciro el Grande pero la verdad es que es una figura que se ha encontrado de origen ario de los pueblos hinduarios muy antiguo y por qué es tan importante esa figura de Zoroastro o sea disculpe tendríamos que irnos al actual Irán verdad esa fue la zona en la que él vivió a Persia sí claro cuando vendimos Irán y el centro de Asia porque es que claro a veces hay una mala distribución geográfica mentalmente en la gente siempre se habla de un gran sector de Irán como es una nación como es Colombia y media históricamente llegó a ser varias veces Colombia para entenderlo hay que recordar que el mundo persa de esa época era el mundo de lo que hoy es Afganistán Uzbekistán parte de Pakistán es decir mucho más amplio mucho más amplio entonces claro Zoroastro nace en una zona que para algunos dicen que es Rai una ciudad que está cerca de Teherán otros dicen que en Balj una zona cercana a lo que podría ser Kazajtán y lo que hoy es Afganistán Balj es una ciudad que está al norte de la ciudad de Kabul es decir es un personaje es un personaje que viene de pueblos que eran nómades y algo así como la palabra Zoroastro lo han traducido así como guía de camellos guía de camellos y es una cosa muy curiosa porque en los Andes en los pueblos de los Andes en los pueblos de los Andes se ha hablado de una figura en el caso de la estrella Canopus se dice que es como la guía de los caminantes lo cierto es que esta figura va a ser importante porque es el primero que claramente está dentro de una figura histórica Zoroastro una persona concreta no como ocurre en otros mundos sobre Isis o Osiris sino que o Krishna sino que se centra en el mismo y se habla de Zoroastro además Zoroastro parece que es una figura anterior todo indica los estudios que se han hecho de astrologicos y astronómicos una figura muy anterior al mismo Krishna entonces es el primero que claramente habla de un solo Dios Aura Mazda y claro habla de Aura Mazda y es el primero claro que habla de una revelación porque a él se le aparece cuando tiene 30 años se están bañándose en un río se le aparece un ángel y es la primera civilización curiosamente que habla de ángeles también arcángeles y ahora bien y habla de una figura que es Bojumaná es una especie como de Espíritu Santo se le aparece a los 30 años y le hace una revelación y le dice que viene a nombre de Aura Mazda y bien es la primera que hace una división clara entre el bien y el mal y que el ser humano tiene la libertad de escoger entre el bien y el mal aquí hay una cosa muy importante no hay un determinismo yo tengo la facultad nos da libre albedrío tienen lo bueno tienen lo mal correcto es el primero que plantea una cosa fundamental y es que tengo el derecho de escoger entre el camino de Aura Mazda que es el espíritu superior que es el dios superior que es el bien y el bien el mundo tiene origen en el bien no en el mal o sea el mundo físico no es el mal es producto del bien pero hay un enemigo que tiene la humanidad que es Ahariman ¿sí? Ahariman es el mal el mundo oscuro el demonio el caos el demonio y por supuesto lo que viene a hacer esto lo va a decir existe una ley universal cósmica que es Asha es un término avéstico ¿no? ¿sí? y que representa la verdad la justicia es decir la verdad cósmica cuando hablamos de Asha para que lo entiendan los 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 de misterios caracol es como cuando hablamos del dharma del mundo del budismo y del hinduismo del dharma la ley cósmica o cuando hablamos de la charia islámica ¿sí? o bueno la ley hay una ley universal ¿sí? entonces si nosotros no entendemos ese fenómeno es que lo que dice Zoroastro existe una ley cósmica es el Asha y una y una y una o 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 que es la falsedad el caos la mentira y es el primero que habla del cielo y del a ver porque es importante este tema misterioso oyente de misterios caracol resulta que lo que ignora la gente no logra entender del mundo es que es el mundo Zoroastro es el que va a influir a judíos y a cristianos y a musulmanes va a influir sobre ellos porque además es anterior hay que recordar que si claro es el primero adentro maestro es un primero de todos los maestros que miles de años antes habla del dios único pero hay algo asombroso sobre esto resulta que algo que se le olvida a la gente es que para el siglo séptimo con la invasión de Nabucodonosor a palestina a israel recuerden que había un profeta llamado jeremías es el primero que pronostica que vendrá un hombre superior y le va a poner orden al mundo porque había una gran corrupción del pueblo judío del pueblo israel y allí llega efectivamente en Nabucodonosor y expulsan a los judíos y es la primera destrucción del famoso primer primero se ve un templo con los asirios el templo de salmón sí, correcto sí, luego viene el tema de Nabucodonosor hay un tema importante que es la primera gran destrucción que se da la primera invasión que se da en tiempos nada más y nada menos que con Nabucodonosor quien destierra al pueblo de Israel y a muchos pueblos y se los lleva a Palestina se los lleva a la Mesopotamia entonces claro ese pueblo de Abraham ese pueblo que sigue la ley única la ley del dios único llega a la Mesopotamia y después a Persia porque los persas terminan invadiendo el mundo de Babilonio también el mundo de la Mesopotamia los persas son un super imperio recuerden que el imperio más grande del mundo uno de los imperios más grandes del mundo se da en tiempos de Sirio el Grande que gobierna el mundo desde Egipto hasta la India y que es la época de mayor expansión del sorobastrismo pues bien ese sorobastro esa figura de sorobastro tiene una cosa importante ¿por qué? porque cuando viene el exilio a Babilonia y a Persia de los judíos ese exilio ese primer gran exilio hay un asunto es que los judíos se encuentran con la lectura del sorobastro y del sorobastrismo de otra religión una religión claramente monoteísta pero algo más sorprendente los judíos del exilio para ellos la figura del mundo del infierno es el Seol y es un mundo oscuro frío pero allí no hay ni bien ni mal van todos todos mueren pero resulta que el primero que habla de un paraíso a propósito de la palabra paraíso es una palabra persa de la Vesta es una palabra totalmente una palabra persa Aria es el paraíso entonces ¿qué pasa? es el primero que dice que el ser humano puede escoger entre el cielo o el infierno el bien y el mal y aquí se pregunta un tema bastante interesante porque sorobastro es el primero que empieza a hablar a la gente de su tiempo de los Amecha espanta Amecha espanta son los famosos arcángeles y habla de que hay 6, 7 arcángeles bueno lo cierto es que son como serían seres eternos que tienen la facultad de interceder en la historia de la tierra son los arcángeles que se le aparecen a Mahoma que se le aparecen a Jesucristo que se le aparecen a la Virgen a María correcto aquí hay una cosa importante los primeros seres que crea Dios que crea Aura Mazda que es el Dios único recuerden que no hay una forma de los sorobastrianos no le dan forma a Dios de hecho la única forma de rendirle tributo es a través del fuego porque el fuego al fin y al cabo el fuego es lo que se eleva al cielo y transmuta pero hay una cosa bastante interesante con el tema es que los judíos se encuentran en la Mesopotamia y en el Imperio Persa que ellos creen en los ángeles en el bien y en el mal y que tienen una lectura mucho más compleja pues bien para el sorobastrismo estos famosos a mecha espanta que son como los grandes arcángeles tienen algo interesante son las primeras creaciones de Dios y todo el universo y la naturaleza proviene de ellos o sea todo lo que son los mundos proviene de de estos ángeles digamos el ángel Miguel Gabriel Rafael Uriel en el lenguaje del mundo sorobastriano pero son los primeros que definen claramente quienes son porque el mundo monoteísta judío de la época de Abraham lo que heredan después el pueblo de Moisés no tienen claridad sobre estos escenarios de lo que es el paraíso el que viene a hablar claramente de un paraíso y todo esto ya va a ser después para los cristianos y para muchos es el caso de Jesús de Nazaret pero quien define claramente qué es el bien y qué es el mal qué es el orden cósmico son este mundo de sorobastro y claro esto plantea un tema que todavía hoy existe una la pregunta bueno y qué pasó con los sorobastrianos porque gobernaban el mundo y hubo una a ver para la época en que nace por ejemplo una figura como Mahoma habían dos grandes religiones en el mundo hay algo que la gente ignora cuando nace Mahoma pero dicho cuando nace Mahoma y cuando nace el mismo Jesús de Nazaret hay unas religiones que gobiernan el mundo los dioses del mundo romano recuerden que al final del cabo Jesús nace bajo la ágida del mundo romano y el mundo de sorobastro este es el mundo que gobierna realmente a nivel global el mundo en religiones y esas religiones se incluyen se intercambian información entonces claro cuando uno mira la historia de sorobastro miremos por ejemplo cuál era ustedes recuerdan que la famosa consigna de sorobastro la máxima es buen pensar buen hablar y buen obrar pensemos en estas frases que son la clave del centro de la filosofía de sorobastro de la mística porque era un poeta místico sacerdote además lo relacionan con la astrología con la magia sorobastro es un personaje muy parecido en este caso a Hermes Trimegisto es un súper profeta está en el centro de Asia suya en la India en el Medio Oriente es decir es un personaje global es decir es un profeta universal sorobastro en ese sentido ¿qué es lo que pasa con sorobastro? que lo hace lo hace fascinante para todos y es que ese sorobastrismo permeó e influyó sobre los judíos del Medio Oriente cuando llegan a la Mesopotamia hasta el día de hoy hay una cosa muy importante con Jesús y Alejandro las comunidades judías más antiguas del mundo viven en Persia y en la Mesopotamia las más antiguas las que conservan tradiciones más antiguas porque recuerdan ustedes que los judíos han tenido un éxodo a través de la historia hacia muchísimos lugares pero curiosamente donde mejor se les trató fue en la Mesopotamia y en el Imperio Persa hasta una famosa reina Esther de la Biblia se casa con un fara con un emperador persa entonces esto es para decir que la Biblia está impregnada de lo persa y de los sorobastrianos es más los famosos tres reyes magos de los que hablaremos también vienen de oriente vienen de Persia porque los reyes vienen de oriente y de dónde viene la palabra magos es un concepto persa de una serie de avatares o una serie de que llaman de revelaciones de hombres que aparecen cada mil años como tú hablabas al inicio del programa que se manifiestan para guiar a la humanidad entonces claro esos magos que vienen a rendirle tributo a Jesús son importantes y vienen de oriente y vienen de Persia es decir que hay una conexión entre el sorobastrismo de los reyes magos y la figura de Jesús y todas las figuras históricas que estamos hablando entonces no se puede conseguir el fenómeno además hay una cosa muy importante es que la forma como fue concebido sorobastro sorobastro es concebido porque su madre una madre de 15 años una mujer muy joven casi prácticamente casi virgen una mujer de 15 años toma una famosa leche con una planta famosa que se llama el jaoma una planta mística algo muy padre eso es lo que hay aquí con el yagé con una planta una cantidad de plantas de psicotrópicos plantas sagradas de la amazona de plantas sagradas hay una mezcla de leche y de jaoma que es una planta mística y la toma tanto el padre como la madre y nace sorobastro y sorobastro es un personaje fundamental porque viene a hacer milagros porque convierte a su visión a reyes a los pueblos en general y porque realmente hasta el día de hoy hay una cosa nadie sabe exactamente cuándo vivió sorobastro solamente hay hipótesis de hecho algunos tratan de decir que no existió obvio es un desabrupto pero por eso por esa razón como decía el libro de Nietzsche tiene una gran influencia porque el mundo sorobastro es un mundo ario y los alemanes son arios muy claro el mundo y fuera de eso es un hombre que viene a poner en contravía ustedes recuerdan que el libro de Nietzsche lo que viene es a criticar en últimas al mundo judío cristiano básicamente a criticar al mundo semítico para revivir esta figura histórica que en su época se estaba estudiando y porque en el mundo en el siglo XIX y XX pues estudiar a Buda Jesús y Mahoma era muy importante en Europa y esta figura de sorobastro impregna muchísimo al mundo germánico y eso hace por supuesto que hasta el día de hoy la gente se pregunta bueno y pero ¿cuántos sorobastrianos hay? si fueron un imperio una religión expansiva una visión expansiva ¿dónde están? es la pregunta que influyó en todas las religiones hasta en el tema del juicio final queda muy poco y una cosa sí claro la mayoría la verdad en el 90% se hicieron musulmanes cuando llega al islam porque para los musulmanes es un profeta de Dios recuerden que para el mundo cristiano el mundo cristiano es bastante excluyente del mundo judío solo salva a Cristo el mundo musulmán lo hablaremos en su momento Mahoma para Mahoma y para el plan y el Corán los sorobastrianos son un libro son un profeta sagrado y el Tena Vesta son libros sagrados entonces la mayoría ¿dónde están concentradas las famosas minorías sorobastrianas hoy? están en Egipto en Perse en la ciudad de Yaz que yo visité donde está el Templo del Fuego donde están los templos del Fuego en el actual Irán en el actual Irán en la ciudad de Yaz en la parte central de Irán hay una ciudad que se llama Yaz que está el Templo de Sorobastro del Fuego que no se ha apagado durante 2.500 años o sea está prendido desde hace 2.000 sin interrupción por los sacerdotes de Sorobastro ¿puede usted repetir la ciudad para que la gente lo pueda buscar en Google o algo? Yaz A Z y D de dedo al final Yaz es una ciudad famosa porque allí está el templo y además es una mezquita muy famosa porque es una ciudad musulmana hoy pero allá hay una comunidad y una minoría extraordinaria sorobastriana y a propósito los sorobastrianos tienen asiento en el Parlamento de la República Islámica de Irán o sea es una comunidad reconocida cultural, espiritual y políticamente como los judíos que también a propósito la minoría más importante y más grande del centro de Asia y Medio Oriente está en Persia en Irán ¿por qué? porque son persas judíos hay persas sorobastrianos pero la comunidad más grande influyente desde el punto de vista económico y político está en la ciudad de Bombay son muy ricos son los que financian los hospitales la India y los partis o sorobastrianos bueno ya se han desplazado muchos Estados Unidos y Canadá Europa pero la verdad la comunidad más influyente está en Bombay y bueno se fueron huyendo de conflictos que tenían y guerras y bueno y problemas con los musulmanes pero curiosamente son muy respetados en la India muy influyentes en la India y hasta el día de hoy se consideran que son los musulmanes curiosamente los persas los iraníes son muy recuerden el mundo persa esto es muy importante mencionarlo es tan importante el tema de sorobastro que es un profeta importante para el mundo persa incluyendo el mundo persa musulmán o sea chiita de hecho hay una gran mezcla de elementos en el mundo chiita hay una gran cantidad de elementos persas y sorobastrianos todo el calendario persa por ejemplo que está constituido como patrimonio histórico de la humanidad del calendario persa el año persa que estamos en el año 1401 del calendario solar persa todos los meses tienen que ver con ángeles del mundo persa antiguo con el mundo sorobastriano ah pero hay algo más increíble con el tema de sorobastro que es vital y no puedo dejarlo pasar por alto es que es el primero que habla de un salvador que vendrá del mundo persa ah de un profeta de un profeta que vendrá a cambiar el mundo de un mesías al final de los tiempos que se llama Saosyan Saosyan es una especie como de manifestación de sorobastro y se dice que una doncella o una mujer una doncella se bañará en un río y con el semen de sorobastro dará a luz un niño que será el salvador ese unirá toda la humanidad esa idea la escucharon los judíos ya cuando vivían en el exilio babilónico que un hombre llamado Saosyan será un gran salvador de la humanidad como en el mundo del budismo se va a hablar de un famoso Buda Maitreya o un Kilki un salvador con un caballo blanco en el mundo del hinduismo o el mesías que habla el judaísmo o el Mahdi que habla el islam es decir el primer sitio de la historia una religión que lleva el nombre de un fundador la primera religión o tradición espiritual que lleva el nombre de una persona es el sorobastrismo pero fuera de eso habla de un salvador este salvador es Saosyan que salvará toda la humanidad y es una figura idéntica como la describe el mundo mesiánico islámico judío o cristiano o el hinduismo y el budismo es decir es el primero que habla de un salvador universal al final de los tiempos y de un ciclo de eras que se aparecerán después de 6.000 7.000 años algo muy parecido a los ciclos del que habla el hinduismo y que habla el cristianismo y el judaísmo y el islam es decir son figuras que regresan al final de los tiempos y que son fundamentales por eso el tema salvador espera al final de los tiempos el primero que lo plantea con claridad es sorobastro y de ahí que sea tan importante para la humanidad el tema de estudiar a sorobastro porque está impregnado el judaísmo el cristianismo y el islam no es que por lo que por lo que veo vamos a ver este saca una ley universal y nos dice cuidado porque hay luces y hay sombras y puedes ir a un paraíso o puedes ir a un infierno es el primero que saca una ley clara de lo que es oscuro y de lo que es luz habla de esas figuras que se aparecen y que son de otro mundo cuidado porque muchos pensaréis que son extraterrestres con lo que piensan que son esos arcángeles que son los primeros seres un segundo termino mi reflexión y luego usted aunque yo no nos quede un minutito luego lo terminamos en el siguiente bloque nos habla de estos arcángeles nos habla del bien y del mal y nos habla de la figura de un salvador ¿vale? que viene luego en el tiempo que para muchos es un mesías que es Jesucristo otros me imagino que piensan que es Mahoma o otros pensarán que está por llegar pero creo que es clave efectivamente para entender absolutamente madre mía todas las religiones más importantes del mundo o sea sin Zoroastro realmente quizás por eso Nietzsche que era un tipo muy inteligente echó mano de él porque dijo se nos olvida que esto es mucho más antiguo efectivamente que esto es mucho más antiguo sí, sí claro y además es una cosa que sorprende cuando cualquiera lee la Biblia esto lo puede coger cualquier evangélico católica que nos esté escuchando en el Ministerio Escaracol mire los querubines eso de los querubines es una lectura totalmente zoroastriana ¿no? y esos querubines eran cuadrúpedos o sea tenían cabeza de águila cuerpo de león pies de águila también es decir eran unas figuras que además en la Biblia en el libro primero de Reyes capítulo 25 se habla de estos de estos de estos personas en el canto o sea la verdad es que perdone que le corte ahora nos cuenta el tema de los querubines y demás que me parece que a la gente le va a encantar y estábamos hablando con el imán yo no lo conocía en esa profundidad ni muchísimo menos no había dimensionado realmente la importancia de zoroastro en la historia y hasta qué punto realmente puso las bases de todo lo que pasó después ¿vale? qué personaje tan fascinante y nos estaba hablando el imán de cómo ve el zoroastrismo este tipo de figuras como los arcángeles y nos estaba hablando de los querubines y efectivamente un querubín es una cosa como muy rara porque es como una cabeza con alas se representan en el cristianismo ¿qué serían estos querubines? ¿como los hijos de los arcángeles o qué es esto imán? correcto manifestaciones espirituales en la biblia en el libro de reyes primer capítulo de reyes capítulo 25 se habla de los querubines dice que tienen 10 codos o sea 10 codos traducidos como 4.5 metros pero estas figuras de querubines que tenían cabeza humana con cuerpo de león con alas de águila y todas estas cosas estas figuras estaban protegiendo los templos y palacios en el mundo persa y en la psorocamia que los vemos también o por supuesto en el mundo en el mundo griego con los grifos bueno tenemos una cantidad grullas tenemos una cantidad de personajes que miran hasta en los palacios uno ve hasta en el capítulo nacional aquí esas figuras que se remontan a estas visiones mitológicas y místicas ¿sí? lo cierto es que estas figuras se imprimieron totalmente al mundo cristiano y al mundo judío y musulmán o sea estos querubines que son especie como de tipo de ángeles enviados para proteger a los seres humanos para cuidar el espacio para cuidar los universos están presentes es decir son fundamentales en la historia es decir lo que viene a fundar claramente Sorobastro es una angelología y una demonología ¿sí? claramente y la primera civilización para aclararlo y resumir lo que habla claramente de ángeles es el sorobastrismo que la describe con precisión si hoy en día alguien quiere hablar de ángeles tiene que remitirse necesariamente al sorobastrismo ya que se puso de moda hablar de ángeles entonces super de moda super de moda sin esto no podemos entender el tema y son clave entender el mundo de sorobastros de hecho uno ve hasta las aerolíneas iraníes como que tienen como símbolos ángeles antiguos ¿sí? entonces uno ve bueno por todo lado de uno ángeles en el mundo persa y a eso se debe por supuesto que es tan importante visitar ciertos lugares sagrados que hoy son mezquitas pero antes fueron templos budistas templos hindúes templos de sorobastro y después se convirtieron en lugares en mezquitas bueno todo lugar donde han estado iglesias o mezquitas antes fueron templos de otras tradiciones espirituales esto pasa en Colombia con la catedral primada que antes fue un templo a Baxué a Chía y a Buxica ¿no? o en las montañas en los cerros es muy común colocar en las montañas los lugares sagrados los lugares sagrados se transforman conforme las sociedades también se transforman efectivamente si la religión imperante es otra pues en el mismo terreno sagrado se vuelve se vuelve a abrir uno nuevo bueno ya os digo que en este programa no va a dar tiempo a hablar obvio ni de Jesucristo o Mahoma no sé si algo de Buda pero prefiero contar las cosas bien y el tema de sorobastro me parece tremendamente fascinante hay una cosa a Iman que a la gente le va le va a sorprender y es que los sorobastrianos los mazdeístas no tienen cementerios como los nuestros donde uno se entierra en un ataúd o envuelto en una sábana como es el caso una sábana blanca como es el caso de los musulmanes sino que ellos tienen una cosa que se llama las famosísimas torres del silencio que son unas torres que están hechas de piedra y los cadáveres se ponen en el interior en nichos para que los buitres y las aves carroñeras se coman los cadáveres de las personas que hay ahí y eso es porque según leí yo corríjame usted Iman vale lo que yo leí es que como para los sorobastrianos agua aire tierra y fuego son digamos cuatro elementos sagrados de lo que es el universo no quieren que sus cuerpos estén en contacto con la tierra y allí se descomponga sino que sean los pájaros los que utilicen su cuerpo para que siga siendo parte de este ciclo eterno de creación y destrucción que es la vida eso fue lo que leí no sé si usted tiene mejor información de esto que yo Iman te acabas de decir con mucha precisión la tierra es sagrada y como es sagrada por supuesto no se le debe contaminar como no se deben contaminar las aguas plantando cuerpos en descomposición o etc esto lo va a retomar después la jurisprudencia islámica lo cierto es que desde el punto de vista de la ley ya ellos tienen una serie de concepciones bastante lógicas en este sentido obvio las torres del silencio estaban retiradas de las ciudades y por supuesto allí venían las aves carroñeras a comer los cuerpos en descomposición y esto por supuesto hoy está siendo revaluado por los mismos por los mismos parces en la India en Bombay pues porque primero casi no hay aves carroñeras ya entonces se volvió un problema serio de salud pública entonces han tenido que utilizar ya otros métodos porque si no hay aves carroñeras por la contaminación y por el problema del medio ambiente que es el problema que hay el cambio climático pues eso significa que hay que resolverlo de otra manera pero sin lugar a dudas esto demuestra que son tradiciones totalmente espirituales porque no se le da toda la materia y bueno si bien es cierto es mejor que cumplan su ciclo biológico de otra manera si hay respeto por los cuerpos pero el cuerpo cumple su misión y se le depositan lugares en silencio porque están en compañía de los ángeles en compañía del mundo espiritual pero si suena curioso porque yo recuerdo un famoso poeta nuestro se llama Julio Flores en Chequinquirá donde él decía que me devoren en vez de los gusanos donde habla de los humanos dice para que donde rabien los humanos que arrastran sus envidias por el suelo me devoren en vez de los gusanos las buitres y las águilas del cielo es una cosa una potencia fuerte de uno de estos famosos poetas nuestros que decía que era mejor que lo devoraran las águilas y los buitres porque en los humanos solamente hay envidia y egoísmo y bueno no quiero tener que ver con eso y al fin y al cabo pues estas águilas están volando van al mundo espiritual y tienen más contacto con lo espiritual estas aves que vuelan tiene más que ver con lo espiritual con los ángeles a eso se ve básicamente ese mensaje pero lo curioso del tema de hoy es que esta figura de Zoroastro es más vigente que nunca cada vez que se hacen nuevos descubrimientos astronómicos astrológicos cada vez que se busca más donde empezó la espiritualidad el tema de Zoroastro vuelve a surgir y repito es un tema muy fuerte porque está en el centro de Asia y el centro de Asia es el centro de la humanidad donde pueblos túrquicos persas indoarios etcétera es decir muchas religiones vienen de allí muchas corrientes vienen de allí y por supuesto otra cosa importante para el Zoroastro es que esa superioridad se da por temas morales no por castas entonces realmente la revolución de Zoroastro es única en la historia de la humanidad por eso es un referente para muchos pueblos de hecho el templo de Zoroastro y el fuego lo van a tomar después el mundo cristiano o el caso por ejemplo de la mitra y todas estas cosas ciertos vestuarios ciertos símbolos orientales de la iglesia católica del mundo tienen que ver con el mundo del masveísmo del Zoroastrismo entonces realmente por eso cuando es importante el estudio de las religiones comparadas porque estas figuras son figuras solares son figuras que transforman a la humanidad y por eso se habla de figuras solares y además tienen una época importante hace 7000 años más de 7000 años es que son figuras pues que vienen a centrarse básicamente también en el mundo también patriarcal y recuerden que en el mundo persa los perros eran sagrados los perros una cosa Imán porque ha dicho usted muchas veces la astronomía y la astrología quiero comentar que efectivamente si uno se va al templo de Dendera en Egipto perdón en la parte de arriba se encuentra el famosísimo Zodiaco de Dendera que por desgracia hoy día es una réplica el original lo arrancaron y está en Francia y todas las religiones antiguas miraban a las estrellas y miraban el sol entendiendo que las estrellas nos daban un mensaje y eso yo creo que también es como claro en esa filosofía zoroastriana y mucha gente piensa por ejemplo que la figura que la figura de Jesús de Nazaret no es un hecho baladí ni mucho menos que tuviera doce apóstoles porque doce eran las constelaciones que llevaban todos los mitos solares en la antigüedad eso sería así Imán bueno correcto hay una frase de zoroastro muy bonita que dice para rendir culto a Ormus no son necesarios ni templos ni altares miren miren un tema importante esto sí que es clave porque golpea duro obvio el arte siempre ha estado ahí pero para rendir culto a Dios ahora no son necesarios ni templos ni altares esto demuestra que Mahoma va a decir después lo mismo Mahoma es una persona que va a decir después lo mismo Mahoma va a decir que toda la tierra es una gigantesca mezquita y que el mejor lugar para orar sí toda la tierra es un inmenso templo y ahí la importancia de crear las aguas los montes los mejores lugares para orar son las montañas son los frente al mar frente a los lagos etcétera el desierto son los mejores lugares para hablar y hay una tradición islámica que dice que la oración al aire libre vale 27 veces más que la que se hace en un lugar cerrado sea un templo o la casa esto porque es una conexión con el cosmos porque recuerden que venimos de las estrellas y porque realmente para estos pueblos después el toroastrismo va a influir muchísimo sobre los sabeos que rinden un culto especial a las estrellas donde dice que estas estrellas están gobernadas por ángeles y bueno y esos ángeles pues tienen un vínculo con la tierra son intermediarios entre las estrellas de los mundos y los seres humanos entonces sí de hecho esa visión cósmica de sentirnos incrustados en el universo son templos minerales hacia las estrellas que ha dado origen en el mundo occidental y en el mundo oriental una ciencia nueva que se llama la arqueoastronomía hoy sabemos que las ciudades mayas secas egipcias el mundo la india todas miraban a los cielos a qué tipo de estrellas y planetas es otro debate es un tema que aportan los atrónomos pero lo cierto es que estamos hablando de tradiciones espirituales universales es lo que hace interesante a Zoroastro a Hermes Trimegisto a Abraham etcétera por eso no es casualidad que estemos hablando hoy en siglo XXI de que cada vez más de estos maestros espirituales tienen más fuerza que nunca en la historia Alejandro Bernal Juan G dentro de la tradición del Zoroastrismo se establece que tienen que existir tres elementos fundamentales para que en este caso Zaratustra o Zoroastro apareciese en el mundo el primero de ellos es lo que ellos denominan como un cuerpo material un cuerpo sobre el cual esté ese espíritu supremo ese Zoroastro que llegue a nuestro mundo el segundo es lo que ellos denominan un alma preexistente o Frabashi que estaría originada desde la creación del tiempo mismo y el último elemento que ellos determinan para que Zoroastro aparezca en nuestro mundo es algo que ellos denominan el Sharina que como tal conectaría estos dos elementos previos hay una pregunta que quiero aprovechar ya que tenemos aquí al Sheik Julián Zapata es la siguiente ¿qué tan antigua sería la figura de Zoroastro comparada con la de Hermes Trimegisto sería más antigua serían contemporáneos ¿cómo podríamos hacer esta esta comparación Imán? bien ese es un debate sí sobre René Guénon un famoso escritor francés especialista en religiones antiguas y en religiones comparadas a ver Hermes Trimegisto es una figura a ver todo parece indicar en mítica no se sabe hasta qué punto fue una persona o no pero cuidado con esto porque Egipto tuvo ese tipo de discusión en la escritología por ejemplo con personajes como Inhotep porque Inhotep fue tan importante que se le hizo Dios y muchos decían no pero es que esto no existió ¿cómo es posible que un hombre se hiciera a Dios y tal? y luego ya se demostró que es real con lo cual sobre Hermes Trimegisto también que hay cierta discusión si es una figura mítica si existió ¿no? desde mi punto de vista fue un personaje tan importante como estaba diciendo el Sheik que es que dan mensajes tan importantes que luego empiezan a moverse por diferentes épocas de la historia por diferentes religiones por diferentes culturas porque tuvieron un peso brutal pero brutal a ver es posible que nos enfrentemos a un tema ya que estamos en misterios a un tema complejo es posible que encontremos que figuras como Krishna como Toro Astro puedan llegar a ser inclusivas a Adán de otras humanidades o sea lecturas de un mundo anterior de un mundo polar recuerden que hay un tema muy importante en la mítica que ya un día hablaremos de ese tema en misterios caracol es el hombre polar es decir que hubo una humanidad antigua que viene de lo que hoy es el polo norte que tuvo un clima especial donde las seres vivían más de mil años que su materia era prácticamente casi difícil de distinguir del espíritu o sea la forma física era difícil de distinguir del espíritu entonces puedan vivir en un ambiente de esta naturaleza donde la tierra no tenga el eje inclinado a ver qué es lo que pasa una pregunta como Zoroastro o como Hermes Trimegistro hay que recordar que la famosa caída la que se viene con Adán y Eva coincide también con la caída del eje de inclinación de la tierra 23 grados más o menos que curiosamente la Virgen de Guadalupe en su famoso rostro está inclinado en los mismos grados de inclinación de la tierra 23 23 grados qué es lo que pasa realmente con el tema de Adán y Eva Adán y Eva como es la última humanidad viene en una época de una caída y crisis de la humanidad que hay que rescatarla e iniciar una nueva era que mira al cielo que mira a los cielos a los universos pues bien todo parece indicar que figuras como Zoroastro más antiguas o Krishna son figuras anteriores al fenómeno adámico eso es un tema que queda para la antropología y la mística eso plantea un asunto mucho más antiguo ahora el caso con Hermes Trimegisto es un caso que está relacionado en el caso de la mística musulmana que lo tiene muy claro con la figura de Enoch es el mismo Enoch que caminó con Dios que viajó por los cielos que lo vio el ángel Uriel etcétera un ángel importante para las revelaciones del ángel del juego un ángel muy sabio que protege a los creyentes y protege a los sabios Uriel es el que viaja por los cielos por los universos junto con Enoch que es el mismo Hermes Trimegisto eso quiere decir Hermes Trimegisto es una figura totalmente después de Adán unos siglos después de Adán pero el caso de Sorobastro el caso de Krishna nos estaremos remontando o Ganesha todas las grandes figuras que hablan el mundo en forma de animales etcétera es una figura que se pueden remontar anterior a una era porque recuerde que hay unos ciclos de 7000 años en la historia o 10.000 años unos ciclos es un eterno retorno del que va a hablar Nish del que va a hablar el mundo de los chiítas Ismaelíes de unos ciclos históricos la humanidad ha ido teniendo unas épocas doradas grandes que eso lo habla también el libro de Daniel una era de oro una era de plata de bronce etcétera si eso es si lo que iba a decir de esa famosa edad de oro se nos habla y que hubo reinos en los que hombres y dioses vivieron juntos o dioses o arcángeles vale como era eso es como era por ejemplo como fue la Atlántida y tal y es que hay un tema muy importante y uno echa mano a la figura de Hermes Trimegisto y los sabios griegos decían que Hermes Trimegisto era el dios Thoth el dios Thoth de los egipcios era el dios de la sabiduría que nos dejó un libro que nunca jamás apareció aunque hay textos egipcios que dicen que sí efectivamente existió y es más que fue Ramses II el que hizo que lo sepultaran porque tenía el secreto de la inmortalidad para ser exacto que es el libro de Thoth donde estaba recogido todo el conocimiento antiguo y entonces hay autores griegos que dicen no es que Hermes Trimegisto era el mismísimo Thoth pero claro esto nos abre una puerta a decir ahí va si estos dioses estuvieron aquí o lo que los hombres en aquello tiempo por sin cultura pensaban que era un dios y a lo mejor era un arcángel o llámelo un extraterrestre o como usted quiera claro esto nos lleva a una figura mítica que es la del dios Thoth el primer gran digamos el primer gran compilador de un conocimiento muy antiguo como estaba diciendo el chef un conocimiento más antiguo que la época de Adán efectivamente nos enfrentamos al tema de la metafísica la mítica el anoxis tanto del sufismo como otras tradiciones realmente el espíritu a ver ¿quién es oroastro o quién es Hermes Trimegisto o Enoch Idris o el caso de Buda o Krishna o estas figuras como estamos hablando del final de los tiempos del Buda Maitreya o Kilke es el mismo espíritu es un super espíritu es el espíritu de la sabiduría que se ha manifestado en diferentes eras es decir como el que hace las revoluciones del conocimiento es decir son manifestaciones de Vishnu cuando uno mira el tema en la India de Vishnu que ha tomado diferentes manifestaciones el caso de Vishnu que hace las revoluciones uno se da cuenta que esa figura de Vishnu tiene muchos nombres a través de la historia y manifestaciones o sea ya la llamemos encarnaciones o manifestaciones y sin lugar a duda la figura espiritual es decir el espíritu de Hermes Trimejisto o el espíritu de que Sorobastro o el mismo Zep en la Biblia es el hijo mayor de Adán es el sabio el sabio profeta el hijo profeta o el caso en Bochica o Yuruparí o Kexacuara o Kukulcán o Viracoche en el mundo en el mundo nuestro es evidente la misma figura y esto hay que prestarle atención porque cuando uno se da cuando uno se pone a estudiar estas figuras históricas tienen elementos y nacimientos parecidos y manifestaciones parecidas por ejemplo Hermes Trimejisto la tabla esmeraldina la tabla esmeralda y la tabla esmeralda el verde y resulta que esa tabla esa tabla es verde de la sabiduría cósmica tiene todo el conocimiento universal o una gran parte del conocimiento universal y resulta que uno se va a encontrar que los árabes hablan de la montaña de Caf de la montaña verde esmeralda pero resulta que en todas las culturas hay una montaña de la sabiduría suprema donde hay un hombre superior maestro espiritual llámese el Olimpo con Zeus sería o sea Hermes Trimejisto o Zoroastro es el mismo Júpiter o Zeus literalmente es el mismo nada más y nada menos que una figura que la vamos a vincular con Odín en el mundo nórdico el de la sabiduría que perdió un ojo por beber por beber del agua de la sabiduría en el Dracix efectivamente entonces claro vemos una figura como Odín y su hijo Thor que Thor es algo así como el Horus del mundo del mundo correcto sí sí o el Jesús o el Jesús del Islam un salvador entonces ¿qué pasa? lo que uno tiene que empezar a mirar es cómo estas figuras tienen elementos parecidos en todas las civilizaciones hasta vírgenes ¿no? como el caso del hinduismo como el caso del cristianismo el caso de también de una figura tan importante por ejemplo como el caso de uno mira el caso del manejo de la música cómo simbolizan con la música hay una flauta a Krishna ¿sí? y resulta que esas figuras aparecen en muchísimas culturas cuando uno ve la importancia de instrumentos musicales en el caso de Yuruparí en el Amazonas o la figura del Islam de un Ney un instrumento de música que también lo saca de una caña etcétera es decir si uno encuentra que las estructuras tienen demasiados elementos en común y uno encuentra unos lugares legendarios que tienen que ver con montañas de la sabiduría llámese el monte Moria John llámese el monte Moria el monte Moria para los cristianos donde donde Jesucristo coge las revelaciones ¿sí? correcto entonces lo que uno tiene que entender hoy en nuestro tiempo es que esa figura de Zoroastro Hermes Trimegisto es la misma manifestación en diferentes eras ahora bien y más complejo todavía ellos hablan de regresar además algo más complejo muchos de ellos no murieron en el caso por ejemplo de una figura por ejemplo como Hermes Trimegisto que se pierde en la noche Enoch no murió camino con Dios ¿sí? o uno mira una figura por ejemplo como el caso de Bochica en nuestros pueblos que no murió y desapareció por encima un arcoiris la diversidad cultural eso significa la diversidad cultural en otros pueblos hay una cosa muy legendaria con el caso de Bochica y es que Bochica al final de haber enseñado y haber sido el maestro de los muiscas del imperio muiscas de haber enseñado educación cultura gobierno a tejer a todo él desaparece después de dejar su mensaje y discípulos de haber establecido un sacerdocio y funciones de todo tipo y de perfección espiritual para los pueblos Bochica desaparece caminando por encima de un arcoiris y el arcoiris es la diversidad cultural de nuestros pueblos americanos por eso es tan importante esa figura o el caso de Yuruparique que hoy debe volver y desapareció en la selva amazónica y que hoy es el debate de Chiribiquete es decir como así que unos indígenas están pintando hace 20.000 casi 20.000 años una cantidad de haciendo pictogramas y haciendo pinturas en las paredes haciendo bueno esto es esto que hemos descubierto con Chiribiquete y que es el centro del centro del mundo y que pasa por el eje de la tierra es decir como saben a esos indígenas y además fuera de eso relacionan al jaguar con la constelación de Orión etcétera es decir uno empieza a mirar que todas estas figuras solares son las mismas manifestándose manifestándose en diferentes épocas de la historia y los salvadores tienen que ver con él ya sea el Elías bíblico que es una figura que tiene mucho que ver con Enoch es el mismo Enoch de hecho Enoch y Elías son el mismo pero resulta que se aparecen en figuras como el estado de los persas que estamos hablando de ese salvador primero que habló el estrella de los hindúes el Kilki un hombre de blanco vestido con un caballo blanco de blanco en un caballo blanco y por supuesto esa figura blanca que es Toroastro es Taratustra y el caso de Bochica entonces se da cuenta que estamos hablando de las mismas figuras espirituales a través de la historia con diferentes nombres y manifestaciones eso es lo que me parece clave estamos hablando de lo mismo con diferentes nombres y manifestaciones y se repite una y otra vez el que quiera abrir el mensaje que lo vea y el que no pues caga oído sordo bueno quedan dos minutitos muy escasos así que en 30 segunditos la conclusión de cada uno Alejandro Bernal Jorge fascinado con esta lección de historia y de espiritualidad por parte del imán Julián Zapata y bueno donde hablamos sobre dos de mis personajes predilectos en este ámbito Hermes Trimejisto y Zoroastro y a mí me pueden seguir en redes sociales en Instagram Twitter y TikTok en arroba Ale Bernal pres con doble S Imán tiene usted 30 segunditos bueno la verdad el mensaje que queda es que a veces nos confundimos con los mensajes externos es decir el budismo el hinduismo el mundo egipcio Zoroastro los profetas abrahámicos como que se manifiestan en la Biblia el Corán tienen leyes externas y a veces confundimos las leyes externas con los principios metafísicos espirituales los principios metafísicos espirituales son eternos es lo que nos vincula entonces la gente se centra más en los fenómenos externos eso es lo que se llama el exoterismo lo exterior si queremos entender mejor que unen a todos grandes maestros de la humanidad como Zoroastro o Buda o el caso de la Oxen la India que no hablamos o el caso de Hermes Trimegisto o Abraham tenemos que pensar cuál es el mensaje místico y esotérico y gnóstico no en el mensaje exterior porque cada pueblo tiene sus leyes exteriores y si confundimos las leyes exteriores con las leyes esotéricas pues no son cosas distintas cada pueblo tiene sus propias condiciones y el agua que es la sabiduría universal toma la forma del recipiente que lo encierra es decir una cosa son las leyes externas para la Amazonía para una selva que para el desierto la gente tiene que vestir diferente en la selva o en el desierto por eso la gente en la selva amazónica tiene poca ropa o no tiene ropa y en el desierto necesita ataviarse mucho cubrirse muchísimo tiene otras leyes externas Imán no hay más tiempo ¿quiere decirle alguna red social o algo para que la gente le siga? bueno por favor me siguen por favor hay un famoso canal que se llama Islam 360 grados en Youtube 60 grados y mi red social es www.centroculturalislamico.org.co entonces centroculturalislamico.org.co y bueno búsqueme como Julián Zapata Imam Julián Zapata muchísimas gracias bueno y en misterios caracoles esto es una noche bien misteriosa uniéndonos con los grandes maestros de la humanidad y maestros antiguos que despiertan en la noche de los tiempos muchas gracias amigo hermano Shukram y nada no me queda tiempo a mí nada más que deciros que nunca nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio que vivimos en un mundo mágico 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 Gracias.